Esta convención para mí ha sido muy especial. Todas las sermones, todas las predicaciones han llegado a mi vida y puedo decir que salir de aquí salvo con visión, con una misión nueva. La palabra que Dios ha traído con cada uno de los mensajes. Dios ha trabajado conmigo. Él trajo el mensaje que yo necesitaba. Él habló a mi vida de una manera sorprendente, hermano. There was lives that were changed and a powerful message that was just empowering and we're just taking boys so much to bring back home. We're still at convention and the energy is electrifying. You feel amazing coming out of every service and I feel united with the people around me, with every church, with every member that I come across. I feel united as one body in Christ and I hope that you feel the same way. I feel united as one body in Christ and I feel united, am I gonna make you walk around me. Es maravilloso que podemos estar juntos en la oración, me gusta como la música nos trae juntos y como vemos que todos los ministerios pueden estar juntos en alabanza a Dios. La verdad que la experiencia fue tan maravillosa, se podía sentir la presencia de Dios aquí en este lugar. El servicio de hoy fue tan poderoso y increíble, realmente disfruté la palabra de Dios que fue preciada para salir y spread el Evangelio. Les invito a venir el próximo año, si es posible, y yo tuve un buen momento. La Comisión 2016 fue de bendición, estamos bendecidos esta noche por recibir esa palabra tan poderosa, profética, estamos invitando a que todo el mundo sea parte de esto. ¡Suscríbete al canal!